Música Estamos grabando La Luz Pasa, pasa 2 de marzo de 2022 Vale, no, no, por favor, silencio, silencio ahora, silencio ahora, por favor El equipo de silencio Compañero, atento que vamos a rodar En esta peli de silencio es todo La secuencia de La Luz, los actores realmente lo pasaron muy mal Y lo ves en las caras de los actores durante la escena Para la avalancha preparamos unos morteros, unos cañones de nieve, unos cañones de aire Y los preparamos con nieve y los pegamos un pelotazo Y toda la vez que entrara por ahí, tirando las maletas y todo eso Estamos rodando ¡Vamos! 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 Ellos tenían que salir del suelo, teníamos toda una serie de plataformas huecas, ellos estaban esperando que les tocara su turno para salir por un agujero, pero tenían que cruzar un buen trecho de nieve real, nieve que además estaba muy fría, se congelaba. Es desesperante, es muy desesperante, yo no entiendo, realmente no entiendo cómo lo hicieron, me hace alucinar, un poquito de nieve ya, te empieza a quemar, te empieza a ahogar, te empieza a desesperar. Es muy intenso, no sé si nos imaginábamos que iba a ser así de dura la avalancha. Se sufre, pero está buenísimo. ¡Huella rápida! ¡Vadí! ¡Prritos! ¡Gracias!